Porque rápidamente, Andrea, entonces vamos al Parque Nacional, Parque Nacional de la Desidia en Bogotá, que además en pleno centro histórico. Claro, no pueden decir que no han visto, porque por ahí pasan todas las autoridades. Exacto, y vamos a ir a Rosascauca. A ver, arranco con Paula Bolívar en el Parque Nacional. ¿Con quién está? Bueno, Paula, a esta hora yo me encuentro con Sandra. Ella es integrante de la comunidad Emberacatío del departamento del Chocó. Ella lleva aquí más de seis meses, tiene 20 años y tiene cuatro hijos, a los cuales Juan Pablo está alimentando en unas condiciones pésimas. Porque como ustedes pueden ver rápidamente antes de irme con ella, esto es un basurero, Juan Pablo. No se puede llamar de otra forma porque, mire, encontramos condones, latas de atún. También encontramos bolsas de plástico, forros de celular, todo lo que usted se puede imaginar que hay en una bolsa de basura. Sandra, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, usted me contaba que fuera de micrófonos, que usted se siente más resguardada aquí que en su tierra. ¿Por qué? Porque allá tenemos motivos, allá tiene mucho que ríe y no te deja trabajar por razón de estar acá desplazado. Nosotros en Emberacatío vienen del Chocó. Bueno, lo que nos dice Sandra, Juan Pablo, si no se escuchó muy bien, es que, pues, en efecto, allá en su departamento hay muchísimos grupos armados y ella se siente mucho más tranquila acá. Sin embargo, Sandra, vemos que su bebé incluso ahorita estaba llorando y usted me decía que era por el humo de la leña, el humo que genera la leña. Paula, permítame la interrumpo porque aquí la estamos escuchando, perfecto, pero no la estoy viendo. Entonces, es importante todas esas imágenes que usted nos está describiendo, pero para que la gente también pueda mirar lo que estamos hablando, pues, estamos en YouTube, en W Radio Colombia, en YouTube, así nos encuentran. Entonces, Paula, verifiquemos, por favor, la conexión con video, pero vamos a otro punto del Parque Nacional con video, donde Andrés nos está haciendo otro recorrido. ¿En qué otro punto se encuentra Andrés y qué está encontrando? Bueno, Andrea, como le comentaba al principio, estamos más pegados a la Carrera Séptima de Bogotá. A esta hora, pues, como ya también le venía comentando, los palos o más bien los árboles de este Parque Nacional se han convertido en linderos para poder secar la ropa, por ejemplo, y también hay una claridad muy importante y es que dentro de este mismo Parque Nacional hay dos comunidades. Por un lado, pues, encontramos la más grande, que es la Comunidad Emberá, que justamente ahorita vamos a hablar con uno de esos líderes, están cerca de 900 personas, pero también está la Comunidad Chamí, que está del lado de la Carrera Quinta, más o menos, al momento de pasar este Parque Nacional. A esta hora hablamos entonces con el líder de la Comunidad Emberá, Elkin Vitucay Sintúa. Elkin, en principio, ¿qué le están pidiendo a las autoridades para que ustedes puedan, de cierta manera, desalojar este Parque? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Elkin Vitucay Sintúa. Soy líder de aquí en el Parque Nacional. Pues, nosotros estamos pensando en este momento, pues, absolutamente estamos pidiendo una revivicación, algunos, la mayoría pidiendo para el retorno, pero mientras que retornan, nosotros necesitamos una, la casa alberque, para que mientras que lo lleven a revivicación, para el retorno también. Por ejemplo, que una casa vacía, nosotros necesitamos urgentemente para que entreguen allá. Porque acá se hunde, cuando llueven, se hunde mucho el agua y eso todo, porque nosotros no es capaz de aguantar hasta allá también. Referente a las entidades de gobierno, Elkin, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá, ¿ustedes han logrado hablar con ellos? ¿La Alcaldía ha sido presente o ha estado presente durante todos estos ocho meses que ustedes han estado aquí en el Parque Nacional? Pues, supuestamente en este momento, porque Alcaldía, Klan, en este momento aquí, Parque Nacional, ninguno de jornadas no vienen a visitar. Mejor dicho, nosotros no la veo la cara de alcalde tampoco, porque ellos están perdidos de su alcalde aquí en Bogotá. Y referente al ministro, por ejemplo, de Interior, el Ministerio de Interior, a la unidad de víctimas, ¿ellos qué les han dicho? Pues, en este momento, la unidad de víctimas también, porque en este momento no está atando la idea y nosotros estamos recogiendo su palabra. Pues, en este momento no están entregando la respuesta a ver cómo podemos hacer, trabajar esta situación por los desplazados. ¿Usted qué sabe? ¿Qué es lo que ocurre con los indígenas? ¿Nos puede explicar por qué tarda tanto tiempo hallarle una solución a esta problemática que finalmente es de desplazamiento, para darles tierras, para darles un lugar digno donde vivir, para darles unas garantías que vayan más allá de unos kits humanitarios que la unidad de víctimas le dio hace unos pocos días a estas decenas de familias que están ubicadas en ese parque? Unidad de víctimas, en consonancia con la dirección de etnias del Ministerio y la Alcaldía de Bogotá, han ofertado un programa de retorno a estas comunidades. Están en esa negociación, las comunidades no han aceptado ese programa de retorno y evidentemente nosotros tenemos que seguir porque la solución no son unos kits, sino que ellos puedan estar en su propio territorio. Pero ministro, ¿y esto cuánto tiempo toma? Porque ahí es donde uno dice que pasan los meses, los meses, y aunque la solución es clara, el proceso se dilata y se dilata y se dilata, lo mismo que en Rosas. Juan Pablo, en el caso del Parque Nacional, la decisión es de dos, no solo es la decisión del gobierno nacional, el gobierno propone y las comunidades aceptan o no aceptan. El gobierno ha venido haciendo unas propuestas, las comunidades no las han aceptado y por eso seguimos en mesas de trabajo para lograr llegar a un acuerdo. Sí, ministro, queremos aprovechar esta entrevista que usted nos da para preguntarle una reacción de una noticia de última hora que nos contaban hay dudas de la Corte Suprema de Justicia que ya inicia una investigación formal por todo el escándalo de los carrotanques, de lo que está sucediendo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y la noticia es que lo llaman a declarar a usted, la Corte Suprema de Justicia, y a otros funcionarios del alto gobierno. Bueno, ¿qué tiene que decir frente a este llamado de la Corte? Ligación de la Corte. Si la Corte encuentra que hay un hecho que tiene que ser investigado, pues tiene que llamar a las personas que pueden entregarle información sobre ese hecho. Yo soy una de las personas que he venido denunciando acciones. Juan Pablo es testigo, no de ahora, de tiempo atrás, frente a lo que pasaba en la Unidad de Gestión de Riesgo. Y por supuesto que yo tengo la obligación e iré en el momento en que la Corte me diga y le contaré todo lo que yo sé. Es que ahí usted sí me acaba de abrir una puerta que yo quiero además que aprovechemos para que usted lo comparta con quienes están a esta hora escuchando o viendo Sigue la W. Hace, imagínese usted, hace casi un año lo encargaron a usted de la Unidad de Gestión de Riesgo, tal vez un poquito menos. Y usted llegó y encontró unas vainas muy, pero muy malucas. Malucas del gobierno anterior. Y yo sé que usted encendió alarmas. Y yo sé que usted dijo, óigame, esto hay que presentarlo ante los órganos de control. ¿Usted con quién habló? ¿A quién le dijo, venga, ayúdeme y presentamos esto y denunciemos? ¿Con quién habló, ministro? Primero con el secretario de Transparencia. Como él mismo lo ha reconocido varias veces, incluso hable de un elemento muy sencillo. El gobierno tiene un instrumento poderosísimo para hacer una investigación, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Si la Unidad de Inteligencia Financiera rastrea recursos, va a encontrar, y los va a encontrar estén donde estén escondidos. Yo no me quedé quieto. Yo lo he venido hablando. Anoche mismo, en el Senado de la República, le pedí al Senado que le pidiéramos a la Corte y a la Fiscalía una comisión especial con sus mejores investigadores para que rastreen qué pasó en los últimos seis años en la Unidad de Gestión de Riesgo. Últimos seis años incluyendo los dos nuestros. Porque aquí no es el tema de tratar de decir, no, 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 si es que en otros tiempos robaron, pues se justifica que aquí haya pasado lo que ha pasado, que es supremamente grave. No, no, no. Yo lo que quiero es que se investigue a fondo, que se sepa la verdad, y por ello me da tranquilidad saber que la Corte ha tomado cartas en el asunto. Yo confío en la Corte y iré a la Corte a contarle absolutamente todo lo que sea. Pero, es que aquí, Paula, ya tengo a Paula desde el parque, pero, ministro, cuando usted estuvo ahí, ¿a usted le alcanzaron a dar nombres de quienes le ayudaban a cargar las maletas a Eduardo José González en el gobierno anterior? Sin que usted se comprometa a decirme los nombres, pero ¿a usted le dieron datos que parecían verosímiles sobre lo que ocurrió allá? Tengo datos, sí. Se entregarán a la justicia, y en su momento los comenté con varias personas. Eso es lo importante. Paula, voy con usted en el Parque Nacional. Ya voy. No, un momentico, solo para esa pregunta. Ministro, de esas personas, de las cuales usted conoció esos nombres, ¿todavía continuaban actualmente en el gobierno o en la administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo trabajando? Evidentemente no. Listo. Adelante, Paula, desde el Parque Nacional. El ministro la escucha. Sí, ministro, es que nos llama muchísimo la atención en el video que publicamos en Primicia en Sigue la W, en donde el señor Olmedo López asegura y confiesa que los carrotanques y las ollas comunitarias fueron entregadas a petición del señor Luis Gómez Pimienta. Así que rápidamente quiero que veamos que usted era la persona que incluso estuvo en ese nombramiento del señor Luis Gómez Pimienta como el gerente especial para el departamento de La Guajira. Veamos, por favor, mostremos ese nombramiento en donde aparece usted, ministro Luis Fernando Velasco. Al lado está el viceministro de Salud y también al lado aparece el señor Lucho Gómez Pimienta. Y ese es el día en el que presentan a este nuevo gerente. Pero ahora, ministro, rápidamente, antes de que usted me responda, quiero que hagamos un pequeño fragmento de eso que en su momento dijo Olmedo López sobre la petición que hizo Lucho Gómez Pimienta por los carrotanques. A Lucho Gómez va a entregar por los carrotanques y las unidas. A la distribuida. La pregerente de la región, Lucho Gómez, a quien le entregué. ¿Cuántos carrotanques necesita a Lucho Gómez? Le dije, Luis. Los carrotanques que Luis Gómez me pidió, el número de cartas que Luis Gómez me le entregué. Y la olla comunitarias que Luis Gómez me le entregué. El número de ollas que Luis Gómez me le entregué. 125 ya me pidió, 125 ya recibió. La olla que está funcionando aquí en La Guadira son las que Luis Gómez solicitó y él distribuyó a su equipo de la agencia que se tenía que ver en el sectorio cuando le fundía como pleno. Y los carrotanques que solicitó y que funcionaron en La Guadira y están funcionando son los que Luis Gómez solicitó para rancherías que distribuyó y se lesionó a las rancherías. Él envió a las rancherías. Una gran contradicción. Lo que lamento mucho que Luis esté diciendo es este tema. A él lo saludé la semana pasada en Palacio de Nariño cuando estaba por aquí en una agenda. Pero toda la inversión inicial que se dio en el departamento de La Guadira, lo que tiene que ver con ollas comunitarias que están funcionando hoy, que están terminando en su ciclo, la 125. Los contratistas y los operadores los seleccionó Luis Gómez. Sí, entonces, ministro, aquí la pregunta es a usted no le cabría una responsabilidad porque aparte el gobierno elige a Olmedo López, pero también usted elige al señor Lucho Gómez como gerente especial para La Guadira y fue este mismo personaje que incluso nosotros lo pusimos en nuestro organigrama donde están todos los clanes políticos de La Guadira. ¿Qué responder ante esta situación, ministro? Luis Gómez Pumienta estudió en la Universidad del Cauca. Lo conoció más mi padre que yo como un médico respetable. Cuando llegué a La Guadira a hacerle seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, siendo consejero de regiones, que no ministro, le propuse al presidente crear una gerencia especial en La Guadira para que permanentemente estuviese viendo que las cosas que tiene que hacer el gobierno y que ordenó la Corte Constitucional se hicieran. La persona escogida por el señor presidente y por quien le habla fue Luis Gómez, porque entre otras cosas Luis Gómez, viejo militante del M-19, también era conocido por el gobierno nacional. Luis Gómez fue seleccionado y él sabrá responder. Yo obviamente salí de la consejería presidencial para regiones, ya la relación con Luis Gómez no era realmente con la consejería, sino con la presidencia, pero evidentemente me estaba reportando a mí como consejero de regiones y a fe que en su momento hizo un trabajo importante. Que el señor Luis Gómez pida que alguna comunidad se mande un carrotanque o se haga una obra, pues valdría la pena saber si se responsabiliza o no, porque quien compró el carrotanque lo haya sobrefacturado o subfacturado. Cuando la unidad de gestión de riesgo compró mercados al doble del precio que se podía conseguir en un supermercado caro de Bogotá y los compró al por mayor, pues el responsable no es quien los termina entregando, el responsable es quien los compra, de manera que hay que ser cuidadoso de cómo se intenta diluir responsabilidades. Obviamente, Luis Gómez, si tiene algo que decir y la justicia considera que tenga algo que decir, pues que los llamen y que él explique sus actuaciones. Luis Gómez me acompañó cuando yo fui consejero presidencial y dejó de acompañarme cuando yo entré al ministerio. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Consigue la W por habernos acompañado. Permítame una pregunta porque eso es muy importante. Pero es que el ministro tiene agenda, ¿no? Sí, claro, lo sé y le agradezco su tiempo. Pero, ministro, también hay una noticia importante que se produce en el Consejo Nacional Electoral y es ya la apertura de investigación formal y formulación de cargos a Gustavo Petro por lo que serían unas irregularidades en la campaña presidencial. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Pues yo siento que hay un problema estructural, Paula. El Consejo Nacional Electoral es una representación de los partidos políticos. Quien hace esa decisión es precisamente un líder de la oposición que representa a un partido de oposición del gobierno. Cuando nosotros estuvimos en el Senado con Gustavo Petro hicimos una propuesta que no fue acogida por los partidos. Y es que quien va a controlar los partidos, quien va a controlar las campañas, no puede ser nombrado por los partidos y por las campañas y que más bien creáramos en el Consejo de Estado, ascribiéramos al Consejo de Estado unos jueces de carrera que hiciesen este tipo de acciones. A mí me deja mucho que desear y pensar que sea un hombre que representa a la oposición, quien tome esa decisión. Como también no me gustaría que alguien que represente al pacto histórico termine tomando decisiones frente a partidos que nos hacen oposición. Lo dejo bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ojalá, ojalá esos nombres, esos datos que usted conoce sobre lo que pasó en gestión del riesgo en el gobierno anterior permita que las autoridades también actúen porque es que la corrupción es inaceptable en este, pero también en el anterior gobierno y en el que venga la corrupción nos hace daño a todos. Así que adelante con sus denuncias, ministro. Juan Pablo.